La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 9 al domingo 15 de agosto del presente año. En el 90% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 796 colisiones. Resultaron 19 personas fallecidas y 32 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 24 las personas lesionadas, en 31 las colisiones e incrementó en 8 las personas fallecidas. Las víctimas, 13 conductores, 4 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 6 por estado de ebriedad, 3 por invasión de carril y 2 por exceso de velocidad. Impartimos seminarios de educación vial a 2.831 personas. 1.882 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. 619 miembros de la comunidad educativa, entre docentes, estudiantes y padres de familia. 330 conductores de transporte particular, público, motorizados, mototaxis y tricicleros. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial a nivel nacional. Seguridad escolar, regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales. Cobertura a las actividades tradicionales, fiestas patronales e hípicas. Plan integral de transporte público, en coordinación con el MTI, Intrama y los gobiernos municipales. Realizamos control de documentación a las unidades de transporte, pruebas de alcoholemia e inspecciones mecánicas. Realizamos planes especiales en el Departamento de Masaya, Carazo, Chinandega, Matagalpa y Ginotega. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad usted y su acompañante. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los conductores en general, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evite transitar por zonas de alto riesgo, evite cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Y la Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias.